Cuentan que la vida sonríe a aquellos que no saben sonreír Cada vez que busco tu sonrisa me entretengo con mis ganas de vivir Me pierdo por las noches pensando y pensando que quiero ser tu sueño Y así me disuelvo en ti Como la lluvia de este invierno tan largo, tan largo La luna de esta noche se viste de gris Me buscas en mis sueños y yo estoy preparando una nueva canción para ti Cuentan que la vida escucha a aquellos que no saben qué decir Y que a veces dona una palabra cuando no nos queda nada por oír Buscas entre sueños silencios, silencios Que filtren los espacios que hay entre los dos Como la lluvia de este invierno tan largo, tan largo La luna de esta noche se viste de gris Me buscas en mis sueños y yo estoy preparando una nueva canción para ti Me buscas en mis sueños y yo estoy preparando una nueva canción para ti